¿El futuro de México será feminista, incluyente y ambientalista o no será? ¿El futuro de México será federalista, republicano, plural o no será? ¿El futuro de México será con todas y todos, cuidando que nadie se quede atrás o no será? La alternativa de futuro a la que nos convoca Movimiento Ciudadano no ve al pasado. Honra nuestra identidad, dignifica el trabajo, es con las mujeres, es con las nuevas generaciones, es de respeto al medio ambiente, es con justicia y paz, es con alegría, es pensando en el otro.